El FC Barcelona logra su victoria a mil en ACB después de derrotar a Ocamurcia por 20 puntos de diferencia, 90-70. Sin embargo, los hombres de Diego Campo empezaron muy fuertes el partido. La combinación brasileña entre Gaussinho Neto y Augusto César Lima que machaca dos manos, pero los azulgrana despertaron con un Justin Dolman sensacional a la remanguillel de Cincinnati a nota. El ala pivote impulsó a los locales y terminó con 14 de valoración. El FC Barcelona se fue al descanso, 14 puntos arriba, 42-28 gracias al buen hacer de Antetomic que terminó con 15 de valoración. El tercer cuarto empezó de la forma más contundente, parcial de 14-0. Asistencia Justin Dolman y buen sin motor de Tomás Satoransky que la hunde a dos manos. Ocamurcia estuvo cinco minutos sin anotar estadística rota por el joven Alberto Martín con este gran triple. Pese a todo, el Barça jugaba a su antojo. Se va Barceño Huertas, por aquí, por allá, bombita y dentro. En el último cuarto, los Blaugrana llegaron a tener una máxima ventaja de 33 puntos y en gran parte gracias a este hombre. Bienvenidos al show de Alex Sabrines, 24 puntos, 6 triples y 27 de valoración para balear. En los últimos minutos, José Ángel Andelo y sobre todo Augusto César Lima redujeron la distancia para los murcianos. Con el partido sentenciado, minutos para otra perla. Como es el sueco Lude Hackansson que aquí anota sus dos primeros puntos en la ligandesa. En una gran demostración de poder, el FC Barcelona logra su victoria número 1000 en ERA 0.